No, sí, yo soy un super mega piloto. Esto es igualito a una moto, pero sin ruedas. No, 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 ya, 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 ya. Un accidente le pasa a cualquiera. Además, si yo no cruzo en ese momento, me llevo a Flipper por medio y no es barata ese pobre hombre. Ay, sí, tú si eres un booster, ahí no había ningún delfín. Ajá, ¿y ahora qué vamos a hacer, Aquaman devaluado? Bueno, espera que pase a alguien, porque sin gasolina no prende nadie. ¿Qué, qué? ¿Tú estás loco si no pasa nadie en tres horas? No, 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 mejor no vamos nada hasta la orilla. ¿Qué? No, déjate de invento. ¿Tú crees que estamos muy cerquita a la orilla? Además, quedamos con el regalo. ¿Tú crees que eso vale cuatro noches? Sí, lo damos en el medio del mar. Ya, el estacionamiento. No. Pues te buscaba a alguien que sí sepa manejar la moto y la venimos a buscar en Peñero. Vamos, vamos nadando. Y el que llegue de último cocina esta noche. No, 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 Cielo, apárate ahí, por favor. Mira, si pierdas el salón de sándwiches, porque yo no sé cocinar ahí. Espérame ahí. Vido, no te estás esforzando nada, me estás dejando ganar. Lo que pasa es que tú eres familiar, sireni, se te hace más fácil nadar. Anda, Vido, dale duro. No te pongas loquita, si es la que te va a alcanzar, párate ahí y vale. Si no nadas, no, no hay luna y miel esta noche. ¿Qué? No, 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 no te pongas a jugar con eso, párate ahí, ahora sí. Eso es lo que tú nadas, es chimba. ¿Y qué, sirena? Lo que eres para mí, le hubo un morro, no hay por herido. Ciela, no me asuste, Ciela. Ciela, ¿dónde estás? Ciela. Ciela, no me asuste, Ciela. Ciela, ¿dónde estás? Ciela, ¿dónde estás? ¡Ay, me pasó de cerquita! ¡Vido! ¡Vido! ¡Vido, ¿dónde estás? Ciela! Esto no puede estar pasando, vale. Ciela, no lo son huevos, sal del agua y ya, me va a poner bravo, vale. ¡Ciela! ¡Cielo! Ciela. ¿Dónde estás loca? ¿Te quieres matar el chuz? Cielo, Cielo. Cielo, Cielo, Cielo. En la deprime, tú estás aquí, entonces yo me metí al agua para el ´gordo. Cuando tenía tu ventaña, yo me asuste, yo me asuste. Sí, mi amor, pero tú no puedes hacer tu esfuerzo, mi vida. ¿Por qué te atreviste? Tú me dijiste que íbamos a vencer a este monstruo, Vido, yo te creí. Y porque yo no voy a dejar de ser feliz, ni disfrutar, ni vivir con mi enfermedad. Vido, ¿conseguiste algo para flambear la crepe? En castellano, por favor. El coñacazo. Eso. Me regaló una sonrisita, ¿no? No, mi amor, nada más he visto un poco animales raros que Rocio dejó aquí en esta nevera. Mira, hay unos bichos que parecen unas gallinas enanas. Y el otro parece cangrejos ligados con camarón, con unas etiquetas. Y que yo ni siquiera me, 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 se me ocurre pronunciarlo a veces que no me haya pasado algo. Vido, eso es menta de disparate. Además, mira, el coñac no va en la nevera. Bueno, sí, pero es que en la nevera hay un poco de comida carísima y eso hay que agradecerlo. Mira, hay unos potes con unas etiquetas importadas ahí en finlandés, otras están en arameo y unas que en inglés para que uno traduzca. Lo que solo dejaron fue un manual de cómo, cómo se traduce o cómo se prepara toda esta comida. Mira, ¿será que yo juro que nosotros somos chefs? ¿Estás loco? Vido, el coñac. El coñac, por eso te estaba probando, aquí está el coñac. Ajá, este, sí, coñac. Ajá, listo, pues. Bueno, por lo menos esto te quedó bien rico. Bueno, eso es para que tú veas que uno no será muy viajado ni nada por el estilo, pero yo una huevo en internet y una que otra vez se me caló en mis programitas de cocina gourmet. ¿Y sabe por qué? Por ti. Para hacerte olvidar esos ratos feos, malos, esas aventuras acuáticas que no te gustaron. Mmm, eso a mí sí me olvidó, Vido. Mira, pero vamos a hacer el postre, menos mal que tenemos este libro de recetas que no va a decir cómo es. Ajá, bueno, como dijo Nerón, vamos a echar la candela, sigue bebiendo. Aquí dice, vierda un chorro de coñac sobre la crepe y encienda el licor hasta que se evapore y se caramelice. Ok, no, bueno, pero eso se ve más fácil de lo que yo pensaba. De todas maneras, búscate por ahí el teléfono de los bomberos porcia, ¿no? Ajá. Ok, echo el coñac aquí, ¿no? Por supuesto. Ese el coñac aquí. ¿Ah, sí? Un poquito más por si acaso porque queda bien caramelizado. Ya, chico. Te lo va a quedar, que es mi amor. ¡Ah! ¡Ay! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va! ¡Tú como cocinero eres tremendo bombero! ¡Qué pena con esta gente! ¡Ya le flambeamos la casa a Héctor! ¡Ay, sí, mío! Tenemos que llamar y contarle. ¡Qué raya! Mira, a lo mejor ellos conocen a alguien en el pueblo que nos puede ayudar. ¡Ay! No, 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 déjate de invento. Déjate de invento que si nosotros no le hicimos este desastre, nosotros lo arreglamos. Bueno, lo que quemamos fue el postre y la cena también. Mira, en el libro de recetas decía flambear, no derretir y fundir. Bueno, X, pero tranquila, ya. Ya, olvídate de eso que no pasó mucho. Un desastre mínimo, pero no pasó mucho. Ahora se me acaba de ocurrir otra de mis brillantes ideas. ¿Tú sabes que en la nevera hay un helado con un apellido francés que ese es muy bueno? Y bueno, yo en este momento, después de todo este trabajón, lo que me provoca es montarme en mi cama, comerme mi gran helado y listo. Pero bueno, a menos que nos pongamos creativos y sea mejor. Ay, Dios, lo que pasa es que, bueno, ¿cómo te digo? Ay, mi Dios, que yo estoy súper agotada, ¿sabes? Sí, sí, imagínense, yo camino de aquí al cuarto, no voy a poder mover ni un músculo. Y no me voy a poder poner... No, 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 que eso no... No, no, no. Eso no se trata así. Usted no va a caminar. Usted no se me va a desgastar ni nada por el estilo. Usted hace lo que yo quiero y ya. Porque el trabajo de la cama, al que le toca es a mí. Y el creativo del asunto... Soy yo. Ay, Dios. Yo no voy a sacar un poquillo. ¿Qué? Ay. Cuidado. Ay. Cuidado. 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 ¿Viste, Lido? Una cielita. Una cielita bella y sana. Tuya, mi amor. Es tuya y mía. Nuestra. ¿Qué pasa? Esto es un decreto, viejo. Yo te voy a dar una silita pronto. Y vamos a ser muy felices. Lo juro. Es tu amor que me vise la vez. Es tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo. Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños. Mira, Ciela. Tú sabes que de pronto sentí que tu aroma no estaba pegadita a mí. Y me dio como un frío. Horrible. Yo siempre estoy contigo, Vivo. Mira. ¿Será que tú te me volviste como una costumbre? Que cuando yo no estoy contigo... Pero, Vivo, ya estoy aquí contigo. Ya estoy aquí contigo, mi Vivo. ¿Nos bañamos? Seguro todo bien. Mira, cuando te tengo así cerquita, cerquita, todo está bien. ¿Qué? Tú no entiendes que yo quiero vivir toda mi vida pegadita a ti, Rivo. No te me vayas, por favor. Te lo pide. Tú sí eres bonito, ¿vale? Gracias. Gracias. Y todo es tan lindo aquí, ¿verdad? Hasta la gente del pueblo, la gente que nos ayudó con la moto. ¿No es una nota? La gente aquí es súper pana. ¿Sabes qué, Vivo? Yo tengo un sueño demasiado bello. Yo soñé que... Mira, yo soñé que nuestro amor tenía ojitos. Que tenía nombre y hasta lloraba. Pronto. Pronto, mi amor. Mira. Solo hay que tener un poquito de paciencia. Para que ese sueño que tú tanto anhelas, se haga realidad. Pronto. Y con un poquito de pintura, con esas paredes todas. ¿Estábamos tan felices? Sí. Bueno, la pintura es un accesorio para nuestra felicidad absoluta. Un pequeño accesorio. Ay. ¿Sabes qué? Cuando te tengo así, cerquita, soy tan feliz. Pero mira, ¿sabes qué? Necesitamos un poquito de pintura porque si no, Rosy y Héctor no nos vuelven a invitar a esta casa. No te preocupes, boba. Que usted está al lado del pintor fenómeno. ¿Sabes por qué? Mira, ¿tú sabes quién es Miguel Ángel? Ajá. Bueno, un pintor, ¿no? Si él me hubiera contratado para pintar la Capilla Sixtina, bueno, yo lo hubiera pintado en una semana. Tan bello el pido. Mira, tú te tomaste tu pastilla, ahorita. Claro que sí, mi amor. Lo que usted diga, lo que usted diga, yo lo hago. Muy bien. Como una niña, muy bella.